Y la constanza suena arran Y la constanza suena arran Subido, pam pam Y el pum 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 Tú eres cucán, pásamelo veinte Tú eres cucán, pásamelo veinte Tú eres cucán, pásamelo veinte Si no te va a arrancar los lentes Tú eres cucán, pásamelo veinte Tú eres cucán, pásamelo veinte Tú eres cucán, pásamelo veinte Si no te va a arrancar los lentes Basta la maguera, basta la maguera, basta la maguera Y si no te va a buscar problema Basta la maguera, basta la maguera, basta la maguera Y si no te va a buscar problema Y dice, chí pare El pum 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 Y la cosa suena Ram, ram, ay, cubidum, pam, pam Y el pum 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 El pum 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 El pum 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 Tú eres Juca, pásamelo a 20 Tú eres Juca, pásamelo a 20 Tú eres Juca, pásamelo a 20 Si no te voy a arrancar los lentes Tú eres Juca, pásamelo a 20 Tú eres Juca, pásamelo a 20 Si no te voy a arrancar los lentes Basta la manguera Basta la manguera Basta la manguera Y si no te va a buscar problemas Así se baila y así se goza Aquí se baila El pum 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 Y la cosa suena Ram, ram, ay, cubidum, pam, pam Y el pum 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 Tú eres Juca, pásamelo a 20 Tú eres Juca, pásamelo a 20 Tú que eres Juca, pásamelo a 20 Si no te voy a arrancar los lentes Basta la manguera Basta la manguera Basta la manguera Y si no te va a buscar problemas La jefe de los tambores, juegos y males Se pasa la manguera, se pasa la manguera Se pasa la manguera, se pasa la manguera Y si no te va a arrancar los lentes Se pasa la manguera, se pasa la manguera Y si no te va a arrancar los lentes ¡Que se va ahí! ¡Ey! Y la cosa suena rán, y la cosa suena rán Scooby-Doo, pam, pam